El lado oscuro de la amabilidad. Ocho formas sorprendentes en las que puede dañarte. Estoicismo cristiano. Comencemos. En la vorágine de la vida moderna, la amabilidad se erige como un faro luminoso en medio de la oscuridad. La amabilidad, cuando se despliega de manera desmedida o mal direccionada, puede teñirse de sombras que impactan de manera sorprendente en la vida del individuo. En este viaje filosófico, exploraremos ocho formas en las que la amabilidad puede convertirse en un arma de doble filo, desde la lente del estoicismo cristiano. 1. LA AMABILIDAD SUPERFICIAL La amabilidad que se despliega sin una auténtica conexión espiritual puede tornarse superficial y carente de significado. Desde la perspectiva estoica cristiana, abrazamos la idea de que la verdadera amabilidad emana de un corazón transformado por la fe. La amabilidad sin una base espiritual puede conducirnos a relaciones esfímeras y carecer de la profundidad que busca el alma en su viaje hacia la trascendencia. 2. LA ESCLAVITUD DE LA APROBACIÓN Buscar la aprobación constante a través de la amabilidad puede convertirse en una cadena que aprisiona el espíritu. Desde una óptica estoica entendemos que la verdadera libertad se encuentra en desvincularnos de las opiniones ajenas. La amabilidad dirigida a ganar la aprobación puede despojarnos de nuestra autenticidad, encerrándonos en una prisión de expectativas ajenas. 3. EL SACRIFICIO INJUSTIFICADO En el seno de la amabilidad excesiva, puede yacer el peligro de sacrificarse en exceso. Llegando al punto de perder la propia identidad, desde la prisma estoico cristiano, apreciamos la importancia de la autorreflexión y el autocuidado. La amabilidad desmedida puede llevar a situaciones donde sacrificamos nuestra paz interior y valores fundamentales en nombre de complacer a los demás. 4. LA FALTA DE LÍMITES El estoicismo cristiano nos enseña a establecer límites saludables en nuestras interacciones. Una amabilidad sin límites puede derivar en situaciones donde permitimos que otros aprovechen de manera indebida nuestra generosidad. Establecer límites no implica falta de amor, sino más bien una comprensión profunda de la necesidad de preservar nuestra integridad. 5. LA AMABILIDAD SEGADORA La amabilidad excesiva puede nublar nuestra percepción, impidiéndonos ver la realidad en su totalidad. Desde la filosofía estoica cristiana, abrazamos la idea de la claridad espiritual. La amabilidad segadora puede impedirnos discernir situaciones perjudiciales o relaciones tóxicas, llevándonos por caminos que van en contra de nuestros principios fundamentales. 6. EL OLVIDO DE LA VERDAD El estoicismo cristiano abraza la verdad como un pilar esencial para la vida plena. Una amabilidad desmedida, enfoca en evitar conflictos a toda costa, puede llevar al olvido de la verdad y a la aceptación de una realidad distorsionada. Desde nuestra perspectiva filosófica, la amabilidad debe coexistir con la valentía de afrontar la verdad, incluso cuando resulte incómoda. 7. LA FALTA DE EMPODERAMIENTO La amabilidad constante puede llevar a la dependencia emocional y a la falta de empoderamiento. En el estoicismo cristiano, reconocemos la importancia de fomentar la autonomía y la fortaleza espiritual. La amabilidad debe ir de la mano con el empoderamiento, alentando a los demás a crecer y enfrentar los desafíos con valentía. 8. LA FALTA DE DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL Finalmente, la amabilidad sin discernimiento espiritual puede alejarnos de nuestro propósito divino. Desde la perspectiva estoica cristiana, abogamos por la amabilidad que emane de una conexión profunda con lo divino. La falta de discernimiento espiritual puede desviarnos de nuestro camino espiritual, llevándonos por senderos que no están alineados con los designios de la fe cristiana. En conclusión, la amabilidad cuando se despliega desde una perspectiva estoica cristiana, se convierte en una fuerza transformadora y sanadora. Sin embargo, es imperativo reconocer el lado oscuro que puede emerger cuando esta virtud se desvía de su curso natural, el equilibrio entre la amabilidad y la autenticidad. Encontraremos la senda hacia una vida plena y en armonía con los principios cristianos y estoicos que guían nuestro ser. Si estas palabras te han ayudado, por favor, dale like, compártelas con quien más lo necesitan. Puedes también compartir en los comentarios tu experiencia de vida. Y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. ¡Encuéntralo! Y SE FELIZ Y SE FELIZ